Hola, bienvenidos a este programa de consejos financieros. Esta es una tarde hermosa. Se ha venido el invierno, la lluvia, pero ¿sabes? Cuando la lluvia cae, los árboles, los pájaros, ¿sabes? Toman un nuevo aire. El Señor refresca tu vida. Y yo declaro que así como la lluvia va cayendo en todos estos días y moja las calles y también le da vida a las plantas, ¿sabes? Así también cada gota que cae le va a dar vida a tu vida. Quiero saludar a todas esas personas que hoy se conectan a través de la plataforma digital y en casa. Gracias por dejar entrar a tu corazón. Gracias por permitir y valorar todos estos conceptos que trabajamos para que tú puedas recibir dirección en este tiempo. Y hemos venido trabajando una serie que se llama Una Fe para Belientes. Ha sido una serie hermosa que personalmente me ha inspirado, me ha enseñado a que el Señor es el dueño de todo. A que puedo confiar en Él plenamente y solamente si logro enfocar un poco puedo entender aquella visión que Dios tiene para nosotros, sus hijos, a quien Él ama con amor eterno. Y en la última emisión de nuestro programa vimos cómo vimos el tema para obtener el poder de Dios, dale tu confianza. Y puedes ver toda esta programación, toda esta serie la puedes ver en el canal de YouTube de Centro Bíblico Internacional CBINTV. Por ahí tú puedes ver todos estos programas, toda esta serie que hemos visto de Una Fe para Valientes. Y vamos a iniciar esta tarde con el concepto financiero y quiero enseñarte hoy qué son las finanzas personales. Y las finanzas personales es la forma como tú puedes organizar y administrar esos recursos que Dios te da. Dios te da ingresos de las cuales Él te dice en su palabra que tú debes apartar ese 10% para santificarlo, para honrarlo, para obedecerlo a Él. Y dice la palabra que Él va a bendecir, a multiplicar, a santificar la masa restante, es decir, este 90%. Este 90% son esos gastos que tú debes tener registrados, que tú debes conocer cuáles son esos gastos, que debes saber hasta dónde puedes gastar, cuándo puedes permitirte este gasto. O ya definitivamente no tienes presupuesto para ese gasto y también debes saber cuánto estás dispuesto y cuánto necesitas ahorrar mes a mes. Sabes, es muy importante que tú puedas entender la importancia de la mayordomía, porque el Señor no se contradice. El Señor dice que Él opera en el orden. Y antes de crear el mundo, Él ordenó la tierra, dice la palabra, que cuando vio que todo estaba desordenado y vacío, Él comenzó a darle orden. Y si Dios se tomó, siendo Dios, Él se tomó el tiempo. Sabes, es muy importante que tú te tomes el tiempo para organizar tus finanzas personales y te garantizo que vas a empezar a ver milagros en el área de tus finanzas. Vamos a pasar también ahora al depósito de fe y el tema de hoy que vamos a ver en esta serie de una fe para valientes se llama desarrollando los ojos de la fe. Sabes, vivir para la gloria de Dios requerirá un cambio en tus prioridades, en tu agenda, en tus relaciones. Y lo primero que debes hacer para poder vivir en esa gloria que Dios tiene preparada para ti es invitar a Jesús a cada habitación de tu vida, a cada área de tu vida. Y tu corazón es como una casa que tiene muchas habitaciones. Tienes dormitorio, tú tienes en tu casa cocina, tienes una sala, tienes de pronto un lugar de estudio. Pero sabes, todos estos lugares de tu casa, tú los utilizas para diferentes cosas. Y de esa misma forma está tu corazón. Tu corazón tiene diferentes habitaciones y Dios quiere llenar esas habitaciones. Cualquier habitación de tu vida que esté llena de preocupación o de temor es una habitación al cual no has invitado a Jesús. Por ejemplo, es posible que no hayas invitado a Jesús al área de tus finanzas. Es posible que no hayas invitado a Jesús al área de tu salud. Es posible que tú no lo hayas invitado al área de la sabiduría. Sabes, donde sea, en cualquier área que tú estés preocupado, que estés afanado, que estés turbado, significa que Jesús no está en esa habitación. Porque cuando Jesús está en esa habitación de tu vida, de esa área, Él la llena de paz. Entonces tus preocupaciones, tus temores no están bajo tu control, no están bajo tu dominio, están bajo el dominio y el control de Jesucristo. Esto es importante porque Jesús dice que tú debes invitarlo a Él a diario a tu vida y a reinar en todas esas habitaciones de tu corazón. Para que dice la palabra, para que para que puedas ver la vida tal como es. Mira lo hermoso que es esto. Para que puedas ver la vida tal como es. Juan 3.36 dice a fin de ver el reino de Dios, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna para seguir a Jesús. Necesitas, debes entregar todas esas áreas de nuestra vida. Debes entregar todas esas áreas y decidir si vas a vivir para Dios o tú vas a vivir en tu propia ley, en tu propio orden. Entonces cuando vengan las preocupaciones, sabes, si Dios no está allí, tú te vas a afanar y te vas a turbar. Sabes, puedes dudar preguntándote si tendrás la fortaleza para vivir para Dios. Esa es una de las cosas que no debes preocuparte. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Dios sabe que solamente tú debes decidir confiar y entregar la tu vida y todas esas áreas de tu vida a él. La Biblia dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la y a la piedad nos han sido dadas por su poder, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Eso está en segundo de Pedro 1.3 y sabes que es importante que tú puedas meditar sobre esto. Crees que Dios te ama? Crees que él te hizo para con un propósito específico? Crees que fuiste hecho para durar para siempre? Crees que no importa lo que hayas hecho, Dios puede perdonarte? Crees que recibir a Jesús en nuestra vida es el mejor regalo y Dios quiere venir para llenar todas esas habitaciones de nuestra vida que puedan tener preocupación, que puedan no tener paz, que puedan tener incertidumbre o duda. Sabes y eso eso que él quiere que recibas no solamente es para llenarte de paz y que tú estés tranquilo, sino porque él entiende que tu naturaleza pecaminosa necesita todos los días que puedas venir a él y te puedas arrepentir de esas cosas que no son agradables. Sabes y el Espíritu Santo que mora en ti, cuando tú decides que el Señor mora en tu vida, el Espíritu Santo te guiará, te dará la sabiduría, te dará la visión para que puedas cumplir ese propósito que él tiene para tu vida. Sabes, yo te pido que en esta tarde tú puedas inclinar tu rostro. Si tú estás cansado, si tú estás turbado, si has tenido temor en este tiempo, si hay habitaciones de tu corazón que no le has entregado a él, cierra tus ojos y yo voy a orar por ti. Señor, hoy Dios yo admito, dile admito que tengo temor, pero quiero llegar, señora, que tú gobiernes todas las áreas de mi vida. Quiero conocerte, quiero conocerte, no entiendo muchas cosas, pero agradezco que me amas, te agradezco, Señor, que puedas estar conmigo, incluso cuando no te veo. Te agradezco que siempre estés, puedas estar para mí. Gracias, Señor, dile gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados, para salvarme y no solamente para salvarme, sino para darme una vida eterna. Admito, dile, Señor, admito que no me di cuenta que te necesitaba, pero hoy recibo el regalo de la salvación. Hoy recibo el regalo de la paz. Hoy recibo que tú quieres salvarme, que tú quieres perdonarme, que tú quieres liberarme. Dile, te pido que me salves de mi de mi conciencia, de mis pensamientos, de mis malos pensamientos, de mis errores. Y necesito que quites todo ese estrés. Dile, Señor, quita todo el estrés que está a mi alrededor y que tú me puedas llenar con tu amor. Recibe hoy al Señor en tu corazón. Recibelo y dile, Señor, gobierna todas las áreas de mi corazón. Gobierna todas las áreas físicas de mi casa, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Es importante que tú entiendas que Jesús quiere reinar en tu casa, en cada habitación de tu casa, pero también quiere reinar principalmente en tu corazón. Él lo hizo todo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Hoy solamente tú lo recibes, recibes la paz, echas fuera el temor, echas fuera la preocupación, la angustia. Y también es importante que tú te liberes de todos esos pecados que pueden estar allí, que diariamente cometemos, pero que necesitamos entrar a su presencia, pedirle perdón y alcanzar la misericordia. Este es un tema bien hermoso, ¿sabes? Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere acompañarte. Dios quiere que tú puedas desarrollar estos ojos de la fe. Vamos a pasar ahora, después de este tiempo tan lindo, corto, pero hermoso, a la sesión Sabías que. ¿Y sabías que a través del ICETEX tú puedes estudiar en un posgrado? Estas inscripciones cierran el 17 de septiembre. Son líneas de crédito de ICETEX para poder estudiar posgrado en el país y posgrado en el exterior. Para esto es muy importante que tú puedas ingresar a la página de ICETEX y coloques allí en línea posgrados extensión y podrás acceder a estas líneas de crédito que ellos tienen para ti. Y como también podrás acceder a unas becas que también tienen vigentes en las que tú puedes aplicar y poder estudiar maestría, doctorado, con cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde puedas estudiar online, virtual o presencial. Sabes, es importante que tú puedas, si eres profesional, que tú puedas avanzar en tus estudios, que tú puedas completar esa hoja de vida y que puedas completar aquella sabiduría que el Señor quiere que tú tengas en este tiempo para cumplir su propósito. Gracias por acompañarme en esta hermosa tarde. Dios te bendiga. Disfruta de este invierno. No te quejes de la lluvia, aunque haya tráfico, aunque de pronto se congestionen las vías, aunque de pronto no puedas salir a hacer aquella diligencia. Sabes, cuando veas la lluvia caer, es provisión de Dios para tu vida. Dios se manifiesta a través de la lluvia que cae en esta tierra. Sabes, si este programa es una bendición para tu vida, tú puedes realizar una donación y puedes también ver la programación de CBI en Casa en nuestra página web cbint.org. También recuerda conectarte esta noche con el pastor Rafael Gómez en el tiempo Oración 777 y mañana con el pastor Fran Smith en el tiempo a solas con Dios. Si quieres que toque algún tema de tu interés, he recibido varios temas que los hemos ido tocando en esta serie. Sabes, a Consejo Financiero. Puedes enviarme un mensaje a consejofinancieros arroba cbint.org. Nos vemos la próxima emisión de Consejo Financiero. Dios te bendiga y cree y desarrolla esos ojos de la fe que Dios quiere que tú tengas. Mantén el enfoque. Dios te bendiga. Amén.